Yo soy Juan Ramón Guillén y vivo en esta región Si un día me agarra la ley me encerrará en la prisión Y si muero entre las balas pues me llevan al panqueo Soy nacido en Tierra Blanca donde nació el güero Esteban Pero fui criado en las playas de Loreto, Zaglatecas Ya no confío en canallas que me encierren tras las rejas A la edad de catorce años me fui a vagar por el mundo Pasé lugares extraños como cualquier vagabundo Y mis padres preocupados los dejé allá en mi terruño Dejé a mi padre querido que cultivara la tierra Llegué a Estados Unidos a trabajar a la buena Y me llevaron cautivo por culpa de una morena Cinco años me aventé preso, me denunció una mujer Que por narcotraficante así lo hizo saber Después de que fue mi amante no quiero volverla a ver Adiós la prisión de Denver Hoy sí ando en el contrabando La droga fue mi destino Ahora vivo traficando Mientras me agarran los gringos O el gobierno mexicano Mientras me agarran los gringos